Ahora me toca a mi Ahora me toca a mi Seguí con la tradición de aquellos latas soleros Ahora me toca a mi Vengo con alma de rumba y un cantar puro y sincero ¿Y qué te parece mi rumba? Vengo con alma de rumba y un cantar puro y sincero Vengo con alma de rumba y un cantar puro y sincero Vengo con alma de rumba y sincero